hola qué tal gente mi nombre es miguel y aquí les traigo un nuevo vídeo esta vez para darles noticias referentes al canal acabo de adquirir dos nuevas herramientas que es un estabilizador y una memoria ssd para ambas para son para teléfono celular este esto es para una nueva sección en mi canal ya la estarán viendo próximamente voy a empezar a subir vídeos este a esta nueva sección para ti que me estás viendo y que quieres iniciar en youtube y cuentas con el presupuesto quieres adquirir también un estabilizador para teléfono pues si ustedes quieren les puedo hacer un review referente a esta marca que en este caso es el estabilizador es marca joven con mucho gusto yo le pondría ahí bueno yo les resolvería sus dudas sus especificaciones que hace como me ha parecido en mi experiencia ojo a mí esta marca a mí no me no me patrocina ni me paga y yo les diré las cosas tal y como son ni más ni de menos bueno espero que vean este vídeo lo compartan y pues comencemos bueno gente estos son los nuevos productos que encargué para las mejoras del canal encargué esta memoria y este gimbal o estabilizador primero que nada esta es una memoria kingston canvas go plus es de 128 gigas es una micro ssd y cuenta con un adaptador esta yo la compré por las especies me costó 349 pesos el mercado libre esta me salió con envío gratis vamos a checarla para ver cómo funciona y les daré mis recomendaciones como pueden ver está completamente sellada llegó en buenas condiciones esta memoria la pedí junto con el otro producto las pedí el 23 de mayo del 23 y me llevó el día 25 me tardó dos días ahorita la vamos a abrir para ver en qué estado llegó y cómo es este este es otro es una herramienta que voy a necesitar para mejorar el canal este es un gimbal o es un estabilizador este es marca joen o joen modelo steady x cuenta con aplicación cuenta con seguimiento de rostro me costó mil ochocientos no ochocientos veinte pesos costó y tener un costo de mil setecientos cincuenta pesos este igual lo compré mercado libre igualmente lo pedí el día 23 de mayo del 23 y me llegó el 25 me llevó el motivo junto con este los dos al mismo tiempo como pueden ver pues yo les recomiendo que cuando pidan un producto ya sea en cualquier plataforma este hagan un vídeo sobre cómo les llega el producto por si les llega a salir defectuoso puedan pelear en la plataforma con un vídeo este producto pues me llevo bien viene con sus sellos y pues en un peso como de no sé unos 300 gramos si se siente algo pesadito medio kilo más o menos ahorita vamos a proceder a abrirlo para ver qué es lo que contiene por cierto esta marca solamente la encontré en mercado libre en amazon a la fecha del 2023 mayo del 2023 pues todavía no se encuentra como pueden ver pues viene este el paquete dentro de otra pequeña bolsa que igual también está sellada y pues aquí está este es un guímbalo estabilizador para teléfono celular es marca joen modelo este y 3x vamos a proceder a abrirlo y aquí está bueno gente ya checamos viendo que trae la caja en sí y pues nos llevamos la sorpresa de que trae una bolsita para guardar el equipo trae el manual este manual que se agradece que venga en español vienen varios idiomas pero el que nos interesa pues es en español otro manual rápido su cable de alimentación es tipo c trae un trípode con entrada universal y también pues trae una correa y pues aquí está el limbal o estabilizador yo en es ti x lo voy a sacar un poco para que vean cómo es la calidad no sé si se alcanza a ver pero se sienta al tacto se siente bien se siente de un material pues bien no es muy muy plus y muy top pero si se siente bien lo que sigue es leer el manual y aprender a usarlo si quieren saber más de este estabilizador como dije al principio dejen su comentario y dudas y les haré un review sobre este gimbal ok y ahora vamos a abrir la memoria micro sd kingston y pues aquí está el producto es una kingston canvas go plus de 128 gigas con una lectura de 170 megabytes sobre segundas son ideales para grabar vídeo para grabar este vídeo pesado calidad 4k más que nada esto sirve para los drones y para las cámaras de acción ya que estos graban en un muy muy alta calidad y al momento de que si tú compras una memoria que no tenga estas características te va a tardar mucho en sobre escribir la información a la memoria y hay memorias en las que no te permite de hecho ni siquiera grabar te va a dar error con lo que es grabar una calidad alta es por eso que escogí este tipo de es una v v30 clase a2 no sé si se me alcancen a ver estas son las especificaciones para grabar vídeo y esta es para teléfonos esta la voy a la voy a utilizar para para ampliar la memoria del teléfono porque en este caso voy a grabar con teléfono y aquí están los productos que compré la intención es compartir con ustedes el crecimiento del canal esto ha sido todo hasta aquí llega la noticia nos vemos en el próximo vídeo en el cual pues estaremos haciendo uso de estas mejoras nos vemos saludos cuídense y recuerden que la pena no monetiza